La saga de conducción más exitosa de Electronic Arts se acerca a la treintena. Es mucho tiempo, sin embargo, familia de Vandal no ha envejecido ni un ápice. Porque a lo largo de los años la serie ha sabido transformarse, reconvertirse, adaptarse a los tiempos y crear tendencias que han influido no solo a otros arcades de velocidad, sino a la cultura popular en general. Lo sabemos, cada cual tiene su favorito, sin embargo, nos vamos a arriesgar a establecer una clasificación sobre cuáles son los mejores juegos de esta gran saga del volante y motor, Need for Speed. Y si estáis listos, vamos allá. Need for Speed Shift representa uno de los numerosos intentos de Electronic Arts por reavivar la llama de la saga en los momentos en los que empezaba a apagarse. Para este título de la generación HD le encargaron el trabajo a Sleetly Mad Studios, quienes se alejaron de las raíces arcade para lanzar una obra a medio camino entre la accesibilidad y la simulación. No en vano es el mismo estudio que después daría vida a Project Cards. A pesar de que el volantazo no gustó a muchos, se trataba de un buen título de carreras con un modo carrera, valga la redundancia, muy trabajado y con un sistema de dificultad dinámica que analizaba la habilidad del jugador al principio de la campaña. Sí, aquel 2009 fue un poco raro. Need for Speed Rivals tuvo dos pruebas a las que enfrentarse. La primera, ser el primer juego de la saga desarrollado por Ghost Games, un equipo que ya ha sido relegado de la serie. La segunda, ser un título intergeneracional que debía demostrar si esas PlayStation 4 y Xbox One eran una mejora tan considerable respecto a las máquinas que les precedieron. En lo jugable el título se definía por una mezcla de persecuciones policiales del court pursuit de Criterion con el mundo abierto y del Moscow antes del mismo estudio, pero añadiendo novedades en las mecánicas y con unas sensaciones a los mandos un poco peores. Pero su gran ambición, conseguida en parte, fue la intersección en su mundo abierto de las misiones para un jugador y de los contenidos multijugador. ¿Os acordáis de El Familia de Vandal? Pues preparaos para el primer juego de la saga para las consolas de 128 bits que trajo algunas novedades agradecidas y otras un tanto polémicas. Need for Speed Rivals Pursuit 2 continuaba centrado en lo mismo que la tercera entrega de la serie, las persecuciones policiales, pero se ampliaba con un amplio número de misiones, un garaje con conocidos coches deportivos y una banda sonora muy destacable. Sin embargo, no convenció tanto que los daños de los vehículos dejaran de afectar a la conducción para ser solo estéticos y también se eliminó la vista desde el asiento de conducción. Uno de esos títulos que son auténticas joyas de coleccionista. Así que, eso es lo que has hecho. Need for Speed Carbono Publicado en 2006 supuso un cambio de tercio considerable respecto al Most Wanted lanzado un año antes. El título volvía a fijarse en los populares Underground, poniendo énfasis de nuevo en las carreras nocturnas y añadiendo opciones de personalización estética de vehículos inéditas hasta la fecha. Es el denominado Auto Scoop, que permitía modificar las piezas de la carrocería y numerosos aspectos de los vinilos decorativos. Su seña de identidad estaba en las carreras fenéticas contra jefes finales en las montañas, con barrancos amenazantes siempre al borde de la carretera y con la gran sensación de una campaña memorable. Bueno, ahora somos parejita. Pero esperad que todo esto continúa. La tercera entrega de la saga Need for Speed 3 Hot Pursuit fue el que le dio a la serie una seña de distinción que lo alejaba de todos los juegos de conducción del momento. La posibilidad de participar en persecuciones policiales, ya sea en el bando de los que se escapan o del lado de los agentes de la ley. Publicado en PlayStation y más tarde en PC, una versión que tuvo contenidos adicionales gratuitos, el título también se caracterizó por incluir vehículos exóticos de alta cilindrada de marcas como Lamborghini o Jaguar. En su momento fue todo un éxito de ventas y continúa siendo uno de los más vendidos de la serie. Y lo sabemos, los años no pasan en balde. Sin embargo, una auténtica joya de coleccionista siempre tiene su hueco en la historia. Y no hemos podido evitar hacer un pequeño homenaje a este título de 1998. Por cierto, su versión de PlayStation 2 fue cancelada. Y llegamos a momentos claves. Need for Speed Hot Pursuit fue el primer juego de la serie desarrollado por Criterion Games. El equipo que hasta el momento era recordado sobre todo por Burnout. El título traía de vuelta a las persecuciones policiales, como no, pero con los sellos de calidad de la firma británica, un control exquisito y una sensación de velocidad vertiginosa. Además de ideas muy interesantes, tanto controlando a la policía como a los que huyen. Ya sabéis, habilidades, inhibidores de las mismas, etc. Y un multijugador asimétrico autolog innovador, influyente y tremendamente adictivo. Obviamente la generación de las consolas iba mejorando, y aquí se nota muchísimo. Y a ritmo de bandolero llegó la saga Forza Horizon, probablemente el mejor arcade de conducción de la generación de Xbox 360 y PlayStation 3. Need for Speed Most Wanted estaba tremendamente influenciado por otro grande del género, Burnout Paradise, ofreciendo un mundo abierto repleto de contenido, con un multijugador ambicioso que además traía de vuelta el modo asimétrico estrenado en la entrega anterior, que va en el siguiente puesto, por cierto, y que te hacía olvidar el paso del tiempo al agarrar el mando. Una competitividad intensiva, mostrar a tus amigos un canal con tus puntuaciones, tiempos y velocidades más destacables, motor de competición y frenos modificados para incrementar la potencia y el control. Saltos, despistar a los enemigos por atajos, cambiar de coche, intentar pasar desapercibido... Sinceramente un puesto número 4 de categoría. Hemos vuelto a dar con el sospechoso, necesitamos... Y empezamos con los grandes, y ojo, aunque la secuela es mucho más amplia que su predecesor, hay quien prefiere el primer Need for Speed Underground. Se puede achacar al impacto de momento, era el primer juego de la saga en contar una trama con escenas cinematográficas y también ponía mucho apego en el tuning que comenzaba a despuntar. Sin embargo, algunos jugadores prefieren la rapidez de acceder a las numerosas pruebas, carreras, derrapes, desde un menú en lugar de recorriendo una ciudad. Aunque en este título de EA Black Box, todos los circuitos también estaban ambientados en una misma urre. Además, la selección de vehículos tiene su nicho, ya que muchos de ellos eran de procedencia japonesa. Lo sabemos, la brillante época de Fast and Furious con Toretto y Brian O'Connor al volante, daban ganas de encender la videoconsola y sentirte rápido y furioso por un rato. Esos momentos de tensión antes de encender el óxido nitroso y literalmente volar con tu coche. Esa música y sonido combinados. Si hay un juego que influenció a una generación y a los esperpentos a motor que se veían en las carreteras, fue Need for Speed Underground 2. Quizás su popularidad vino porque en 2004 impactó ver algo tan común como un mundo abierto en el que los jugadores accedían a las misiones conduciendo hasta los iconos del mapa. Los desarrolladores de EA Black Box apostaron al máximo por la personalización cosmética del vehículo y por dejar las botellas de óxido nitroso bien visibles. Lo que está claro es que estaba repleto de modos de juego y que su estilo y tono dejaron mella en la cultura popular. Ay, familia de Vandal, aquella maravillosa época donde todo era posible. Seguro que algunos ya estaréis buscándolo para rejugarlo. Que este Need for Speed Most Wanted sea el más vendido de la saga es por algo. El título lanzado en 2005 suponía un cambio de tono sustancial respecto a los Underground que le precedieron y una vuelta a los orígenes de la saga, las persecuciones policiales. El título de los extintos EA Black Box estaba repleto de modos de juego, abordaba su campaña de manera original y era un espectáculo gráfico para la época y cambiaba la nocturnidad y los neones por las carreras a plena luz del día. ¿Os acordáis de esa historia venciendo a 15 jefes finales y cumpliendo requisitos entre carrera y carrera? Y aquellas míticas opciones para personalizar tu coche. Un número uno de nuestro ranking que miramos con gusto. Esperamos que os haya gustado, familia de Vandal. Más top de videojuegos y sagas, por supuesto. Pero ahora seguiremos disfrutando un poco más con la locura del motor. La gran combinación de coches, velocidad y videojuegos. ¡Gracias!